¡Hey! ¡Pase Cristo! ¿Cómo están? Espero que se den gran bendición el día de hoy. Bienvenidos a mi canal Mayelis. Y hoy hablaremos si la Iglesia Católica tiene las llaves del cielo. Esta es una gran mentira porque las llaves fueron dadas a Pedro. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro, ¿eh? Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 7, 21 dice así. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No porque vayas una vez al mes y calientes la butaca de la iglesia significa que vas a entrar al reino de los cielos. Solamente aquella persona que hace la voluntad de Dios y guarda sus mandamientos y los obedece. Iglesia Católica Romana. Pedro ni siquiera predicó en Roma. Lo sabían. Aparte, Roma fue el mayor verdugo de todos los apóstoles. La mayoría murió en Roma por la gran persecución que hubo de apóstoles. Para que no te sientas orgullosito de tu nombre católico, de tu denominación. La mayor muerte en apóstoles fue en Roma. ¿Y saben otra cosa? Porque cada miembro de una iglesia forma parte del cuerpo de Cristo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo también. Así que presta atención a esto, católico. No porque vayas una vez a misa significa que seas salvo. Y no presumas tanto de que vienen de Roma y que fue la primera iglesia allá en Roma. Porque Roma fue el mayor verdugo de todos los apóstoles. El mayor verdugo. Así que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes. Cristo nos ama con amor eterno. Bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes.